¿Te ha pasado que en media clase en línea solo apagas tu cámara y tu micrófono y te vas? ¿Por qué ya no tienes la motivación para seguir ahí? ¿Ha sentido que no disfrutas tanto de las clases en línea como la harías de manera presencial mientras sientes ansiedad por todas las noticias negativas a nuestro alrededor que muchas veces no apuntan a un horizonte esperanzador? ¿Te sientes mal al saber que ya no te ves con tus amigos y familiares con tanta frecuencia como antes lo solías hacer? ¿Y sientes que te estás perdiendo una gran etapa de tu vida? A veces podemos pensar que es injusto que nos haya tocado vivir todavía hasta nosotros ya que antes muchas personas podían gozar de sus actividades de manera común y de hecho es innegable que este tiempo de pandemia ha sido un periodo de incertidumbre y de pérdida para muchos pero no debemos olvidar todos los beneficios que poseemos Somos parte del exclusivo 45,5% de la población ecuatoriana con acceso a internet Más de 3 millones de estudiantes a nivel nacional no tienen clases por la falta de recursos El 10,7% de los que tienen entre 15 y 49 años no tienen un celular activo y no han tenido acceso a una computadora o a internet en los últimos 12 meses Asimismo se estima que 7,4 millones de familias a nivel nacional sufrieron deprivaciones de bienes y falta de derechos básicos en el 2020 Esta pandemia también nos ha enseñado a valorar cosas que antes no considerábamos tan importantes como nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos Esto no quiere desvalorizar los sentimientos que llegamos a sentir durante el tiempo de pandemia Ni mucho menos hacernos sentir peor por las personas que tienen situaciones más desafortunadas Por el contrario, quiere recordar lo que a veces olvidamos al enfocarnos exclusivamente en nuestras situaciones personales Es una invitación a reflexionar sobre todos los bienes que tenemos a nuestro alrededor y crear maneras de emplearlos para crear una comunidad o mejor aún, un país un poco más justo, recursivo y que se preocupa por el bien común ¿Has pensado en esto? Gracias por ver el video